Reddit pregunta. Obtienes la habilidad de detener el tiempo. Después de parar el tiempo, ¿qué es lo primero que harías? Le cortaría las uñas a mi perro. Es perfecto. Caminaría para ver qué pasa cuando muevo cosas. Si lanzo una pelota, ¿se congela por completo en el momento en que deja la mano o todavía se mueve normalmente? Luego, simplemente movería cada objeto pequeño que pueda causando un caos mínimo. Como usarlo para reorganizar barajas de cartas favorablemente para mi ventaja en los casinos, sería como Flash, remasterizado. Me convertiría en el mejor mago de cartas. Entonces, en este escenario hipotético, se me otorgan habilidades mágicas reales y mi plan es usarlas para engañar a las personas para que crean que eres realmente bueno para simular magia. Probablemente averiguar cómo puedo reiniciar el tiempo. No quiero quedar atrapado en el tiempo como todas las películas sobre el tiempo. Movería a alguien a algún lado diferente de donde esté para confundirlo. Admirar la tranquilidad de este eterno museo de la vida que he creado, pero siento que después de un tiempo sería demasiado solitario. Espero que poder descongelar a alguien más para que pueda mostrarle todo. Dormir sin que me moleste en mi sueño. Intentar hacer que el tiempo corra nuevamente y esperar que de verdad pueda, sería triste descubrir que solo podía controlar el tiempo una vez y ya. Detener el tiempo cuando tengo una discusión para poder pensar en una buena respuesta. ¿Eso piensas? Bueno, tu madre come torta. Lanzar cuchillos de carne a un japonés de 17 años y a su abuelo. Soy un veterinario neurocirujano. Todo en lo que puedo pensar es en la increíble cirugía que podría hacer si no tuviera que preocuparme por problemas de sangrado o anestesia. Como si pudiera sacar un tumor cerebral, asegurarme de que todo estuviera limpio y bonito y cerrarlo en un instante. ¿Qué pasaría si la aceleración de hacer todo eso instantáneamente solo hace explotar la cabeza por completo cuando se vuelve a correr el tiempo? Morir, ¿qué pasaría entonces? Lo más probable es que crossé el servidor. He visto pornografía como esta una vez, nunca perdonaré a los japoneses. Caminaría por la calle afuera de mi casa bajando los pantalones de las personas y luego regreso a mi sala para ver las reacciones de las personas por la ventana. Oh 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 este podría ser un uso diario después del almuerzo, detengo el tiempo, entro en la oficina de mi jefe, su puerta a menudo está cerrada, me tiro un pedo, salgo de la oficina, cerraría la puerta de nuevo, haría correr el tiempo otra vez. Probablemente la razón por la que las personas huelen pedos de la nada es porque alguien detiene el tiempo y se tiera uno. Haría algunos experimentos bastante serios antes de comenzar a hacer cosas infantiles, y si tuviera un telescopio, miraría las estrellas durante horas. Hago correr el tiempo de nuevo solo para asegurarme de que pueda, luego lo detendré nuevamente para asegurarme de que aún puedo hacer eso, luego entraré en pánico pensando que lo detuve demasiado pronto después de reiniciarlo y reiniciarlo nuevamente, sintiéndome aliviado y un poco tonto, lo detengo nuevamente, esto continúa durante varias horas al menos. Hacer trampa en las pruebas, dormir, podría dormir cuando quisiera y la gente pensaría que nunca duermo, llegar a lugares a los que necesito ir y cualquier otra cosa que pueda pensar. Apagar todos los incendios del mundo. Me escondería en Egipto, todos quieren esconderse en Egipto, pero nadie quiere que cuatro personas viajen desde Japón para venir a matarte. Respirar, respirar el aire. Entrar al área 51 solo, pero probablemente al entrar ahí también vea algo moverse conmigo. Finalmente tendría el tiempo de completar a The Witcher, pero no sé cómo lo haría si mi computadora estaría congelada también. Seamos honestos, atar juntos los cordones de los zapatos de esa persona molesta que todos tienen y darle un pequeño empujón, luego huir de la escena del crimen. ¿Probaría los límites del poder? ¿Puedo llevar a otras personas al tiempo congelado? ¿Puedo mover cosas? ¿Envejezco? ¿Puedo hacer que las máquinas funcionen? Entonces, probablemente haría un montón de cosas ilegales como robar mi comida, dinero, ir a las casas de las personas para ver cómo se compara su vida con la mía. Probablemente salvaría a las personas si quisiera, o causaría caos por la misma razón. Y luego me despertaré en mi cámara de contención SCP y recordaré los viejos tiempos. Bueno, los viejos tiempos de verdad. O no, no hay mucho que recordar cuando pasaste toda tu vida en una celda temporal de 5x5. SCP-1452, clase de contención, Euclid, procedimiento de contención, nunca abra la puerta de la celda de contención, proporciona alimentos a través de un orificio de 12 pulgadas x 3 pulgadas en la puerta. Comenzaría a caminar por la ciudad para detener un crimen en curso, no tan en curso. Conseguiría una túnica blanca, una peluca, una barba, detengo el tiempo, camino a la iglesia, me siento en el altar, descongele el tiempo, ha pasado un tiempo, mis perras. Me la daría infinitas veces sin consecuencias en el tiempo, hay un texto en alguna parte sobre esto, el tipo dijo que haría un video infinito haciendo esto. Solo mantiene el tiempo de congelado para darse un respiro. Bromearía con un francés moviéndolo unos pocos pasos atrás y cada vez que sigue caminando lo movería unos pocos pasos más atrás y estaría repitiendo ese mismo proceso. Todos ustedes saben la verdadera respuesta. Ser grosero con las personas congeladas, hay muy poco bien para lo que realmente se puede usar este poder, es decir, seguro que puedes salvar a las personas de ser atropelladas por un automóvil o de un edificio en llamas. Pero tendrías que estar buscando activamente estas cosas o simplemente tener mucha suerte, incluso entonces las probabilidades son bajas. Donde las cosas malvadas son tan fáciles de hacer, sacar dinero de las billeteras de las personas, robe todo lo que pueda llevar, desnuda a las personas. Vístelas con ropa diferente a la que usaban originalmente. Un cambio menor a algo que usarían, pero diferente de lo que salieron y los altera al pensar que no habían estado usando esa sudadera verde. Con la confusión adicional de que cuando lleguen a casa la sudadera verde no esté ahí, si incluso existe. Pero sí, meterse con la gente es mucho más fácil de que tratar de ser un héroe. Bueno, con el tiempo detenido en el segundo que lo hago, técnicamente me muevo a velocidad infinita. Entonces me convierto en una cantidad infinita de energía pura y aniquilo el universo. Sí, este es un gran momento para mi cerebro. Parar los perdigones de una escopeta para demostrar mis poderes, aunque personalmente, buscaría el roadroyer más cercano. Destruir todos los relojes. Paso 1, robar el banco más cercano. Paso 2, descongela el tiempo suficiente para llegar a Colombia. Paso 3, compra miles de dólares de cocaína. Paso 4, oden cocaína en menos de 20 minutos. Paso 5, ganacias. Paso 6, entrarían todas las tiendas de mi ciudad y vacío las cajas de dinero. Incluso con huellas dactilares no tendrían ningún caso en mi contra, ya que estaría en el trabajo cuando detuviera el tiempo. CCTV tampoco mostraría nada, pero usaré una sábana por si acaso. Para ser honesto, solo usaría el tiempo para estudiar para mi próximo examen. O usaría el poder en el examen para verificar todas las respuestas. Esperaría que el presidente dé una prensa en vivo, como el estado de la unión o algo así. Detengo el tiempo. Llego a donde está el presidente. Cambio algo muy pequeño sobre su apariencia. Vuelvo a casa. Reanudo el tiempo. Luego, me siento y observo como los conspiranoicos tienen un día para quedarse más locos todavía. Hago mis deberes y tareas porque no escucharé a mi molesta familia discutiendo sobre estúpidas porquerías y luego robaré mi tienda local de dólares y luego robaré toda la comida allí. Ahora ya no soy pobre. No usaría este poder muy a menudo. Tendría miedo de tener 30 años en el papel pero tener 40 o 50 años. Pero, por cierto, probablemente lo usaría para salir a correr, ya que no me gusta tener que preocuparme por los autos. Una vez que veía a este tipo ser completamente destruido por un auto mientras estaba corriendo, ahora estoy aterrorizado trato de alejarme de los autos. Voy a hacer esto cada vez que un cliente sea grosero. Voy a tomar un papel en blanco, escribir, no seas un imbécil en él, colocarlo en sus manos, volver a donde estaba, después reanudar el tiempo otra vez y verlos enloquecer mientras reciben un mensaje de Dios o algún otro orden superior recordándoles que actúen de manera decente hacia la persona que está tratando de ayudarlos. Esa es la primera cosa absoluta que voy a hacer y seguiré haciendo. Honestamente, probablemente deambule por la ciudad y robe pequeñas cantidades de dinero en efectivo de los registros, principalmente de conglomerados como Walmart. Nada que haga temblar la tierra, solo unas pocas facturas de cada registro y seguiría adelante. Repetiría hasta tener quizás dólar 15-20 mil y simplemente guardarlo como un fondo de emergencia durante un año para no quedar constantemente atrapado entre los cheques de pago. No es tanto que sea sospechoso, y se extienda lo suficiente como para no tener un impacto importante en ningún negocio. Contemplar la moralidad de este problema porque si tengo esta capacidad de detener el tiempo sin ninguna consecuencia, eso maría la persona más útil del mundo. Puedo salvar a las personas que están a punto de morir. También tomaría el tiempo que necesito para encontrar la cura para el cáncer, limpiar los océanos y mucho más, pero si lo hago tendré que hacerlo por cada segundo de mi vida mientras viva. Creo que viviría por millones de años pero de servicio constante a la humanidad, y para ser honesto, no creo que tenga la capacidad de hacerlo, probablemente estaría muy solo y comenzaría a considerar el suicidio como el resto del mundo experimenta como a los 60 años. Me gustaría hacer muchas cosas. Leería cada libro en mi estante. Si los videojuegos funcionaran en esta situación, también terminaría mi trabajo atrasado ahí. Aprendería todos los idiomas que pudiera. Todas las habilidades que quiero. Entrenas y entender que preocuparte por sacar una hora para hacerlo. Probablemente escribiría un libro o dos. Wow, llegaste hasta aquí. Gracias por entonarte con Radio TV. Si el video te gustó deja tu like y suscríbete. Siga, arroba Radio TV. Hasta la próxima.